A Felipe Polanco Boruga y Elías Cerulles. Bueno, estamos en Navidad. Con frío. Con frío, aquí hace frío. Aquí hace frío, específicamente aquí. Esto es para guardar puerco aquí adentro. Ahora, yo siempre he tenido una pregunta. ¿Por qué hay que estrenar ropa el 24 de diciembre? Para estar en su casa. Para estar en tu casa, cenando en tu casa, con tu familia. Del cuarto a la sala. En pinta. Y lindo es cuando una casa con patio, que tú ves a las mujeres con los tacos, que parece que está buscando petróleo. Nadie ha podido nunca explicar eso. Hay que estrenar el 24. ¿Pero por qué? No, pero no, camisa nueva. No, es todo nuevo. Todo nuevo. Pero es lo que él dice. Para estar en tu casa. Es el ánimo que te da. Entonces, ropa, oye, ropa de salir, como que hay ropa de entrar. Tengo que ir a comprar unos zapatos de vestir para el 24. Como que hay zapatos de andar descalzo desvestido. Son cosas de aquí nada más, que sepa yo. Ya que él está haciendo señas. Entonces, nos trajeron para hablar dos minutos aquí. Vamos, 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 vamos. Estoy por aquí ya ubicadita con estos invitados que tienen mucho frío. Esto es, lo que pasa es que el frío de este estudio es para que nos sintamos como en el polo norte. ¿Tú sabes? Es temático, es temático el frío. Es para que ustedes tengan como la expectativa de que en cualquier momento... Está buena, por estarme criticando ahorita. En cualquier momento puede nevar. Este es maldito. Arranca que yo te voy a contentar como Wilfrid. Felipe Polán, como Oruga, Elías Heruja está con nosotros. Una dupla chulísima para unos reír, para pasarla bien. Bienvenidos. ¿Cómo están? Gracias, Pavela. ¿Cómo tú estabas? Ay, yo estoy bien. Sin coche de bebé, de juicio. No, aquí no hay juicio. Llegaron tarde, llegaron tarde a la repartición. Cuánta nostalgia. Cuánta nostalgia, Felipe. Pero te veo tan bien. Ay, sí. Oye, mira, se lo dije, ¿no? De verdad, con muchísimo cariño. Qué bueno que pase el tiempo y verte tan bien. Tú sabes que hay un cariño que nos une. ¿Qué eso es? Sí, indisoluble, bebé. Pero qué bueno que están ustedes aquí con nosotros esta noche, porque esto es un especial que estamos haciendo justamente para despedir el año, para esperar con buen ánimo un año que ya se avecina, que está al doblar de la esquina, donde el humor ha sido vital para uno sobrevivir estos últimos meses, no solamente 2021, sino también el 2020, que fue el año que básicamente nos golpeó a todos y nos dejó como sin aliento. Déjame yo decir y aprovechar que está el día aquí, que gracias a este grupo de jóvenes se ha mantenido el humor, porque ellos se han pasado el año entero presentando en el comedy y en otros sitios. Sí, inventando. Nosotros en el 2020, 2021, hacíamos show online y, por ejemplo, nos tocó hacer unos shows. Cuando no se podía hacer eventos, hacíamos unos shows que eran, se llaman clandestinos, están en YouTube. Ajá. Hacíamos clandestinos, Elías y con Starling Ramírez. Y eran unos shows que era que nos apretaban terrazas y techos de azotea y vaina, que era donde podíamos hacer humor, porque todos los sitios cerraban a las 7, no se podía vender alcohol desde las 3. Entonces era como que, bueno, ¿dónde se va a hacer un show? Y buscábamos la forma. Pero, mire, yo pienso que después de todo lo que hemos pasado, señores, no lo hemos pasado bien. El humor ha de tener un repunte tremendo. Sí, pero mira, yo... Aunque se haya mantenido de esa forma tan especial, estamos como ávidos de eso de vivir. Pero, déjame ponerme de ejemplo. Ajá. Yo no tenía nada en fin de diciembre. Entonces vine al aniversario de Coquín. Pues yo quiero decir, porque yo tengo varios picoteos. ¡Eh! Voy por seis. Pero bien, Felipe y yo. Y entonces, me llamaron de Nueva York también, que se ha quitado aquí, para que fuera una empresa también. Oye, buenas tardes. Porque el fuerte de nosotros ha sido siempre la empresa. ¿Qué ustedes piensan de la vieja guardia? Realmente yo tengo muchísimo respeto, porque el humor aquí siempre ha sido algo como muy presente, porque si te fijas, cuando entra cualquier medio, cuando entra en la radio, lo primero que lo adoptan son los humoristas, lo primero que lo adoptan en la televisión son los humoristas. O sea, si son los que más permanecen. Entonces, el humor aquí, vieja guardia o no vieja guardia, yo siempre lo he respetado, porque es intrínseco al dominicano. ¿Y qué tú piensas que ustedes se han encargado de llevar al humor? Nosotros, por ejemplo... ¿Con Nueva Línea? Y con el tema de estando. Por ejemplo, a mí me critican, que no, que yo soy un blanquito, que popi, que vaina, whatever. Pero como que siempre critican de fuera, y no van a ver, está bien, no me vean a mí, a mí no me importa, vayan a ver a los demás. Hay una variedad de gente diciendo cosas súper interesantes. Bueno, para mí se vayan a ver, a mí no me importa. ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? Bueno, ya no está el día. Mi amor, te estoy diciendo aquí, el profesorado. Este conversatorio hablando de comida para recibir el recalentado con el chef George. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Aquí llegó el banquete! Pero ya nos hacía falta. Pero ¿por qué usted no se había asomado antes? ¡Caramba! Un placer, un placer, un placer. Un placer. Para mí es un placer. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Entonces, el recalentado. Sí, porque, señor, lo que pasa es... Mamá, te voy a hacer la historia. Mamá, siéntese. Oye, ven, yo voy a ser sincera. No. Mamá, siéntese. Nada de nada. Tú sabes que yo, para que no me vea barriga con los vestidos, como nada, antes de grabar. Pero como te explico, Joel, mi amor, llegó la luz. No, esto me encanta. ¿Tú sabes por qué? Porque hoy es 26, pero uno dura como a... Son varios los días. Claro, claro. El 25 es el día del calentamiento global. Ah, sí. Bueno, lo que pasa con el 25 es que hacemos mucha comida para que se extienda la semana. Ay, Dios mío. El calentado. Entonces, vamos a arrancar, mi... Y una de las cosas... ¿Eso es el chicharrón? Sí, el chicharróncito. Pero déjenme decirle una cosa. Una de las cosas que yo quería hacerles y brindarles es algo diferente. Ajá. Ahí las empanaditas que tenemos son unas empanaditas hechas de morro de habichuela negra con el chicharrón que se hace, con el plátano maduro. O sea, los sazones y los sabores que están ahí están espectaculares. Claro, se hace una salsa aparte que es hecha de ajo, toque de jengibre. Y después seguimos con los sándwiches. No se puede olvidar un sándwichito, pero el sándwichito es como hacemos demasiada pierna. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Señores. Mi amor. Eso es el cerdito de la casa del gusto. Eso no se puede quedar. ¿El cerdito, dime, ve? De la casa del gusto. Ay, qué cerdito. Es un cerdito que nosotros hacemos para que quede bastante crocante, jugoso, nada frito. Rico. Plancha horno. ¿Qué? Tenemos que cuidarnos. Porque también se le puede sacar sabor. ¿Los sándwichitos de qué son? ¿Los sándwichitos de qué son? Los sándwichitos son hechos realmente de la pierna, ¿verdad? Que sobra, que no sobra un día como hoy. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos también una salsa para que no se quede tan seco. Entonces, sándwich, un quesito. ¿Puedes usar tenazos que coge? Yo tengo talos soba guau. No, es que la pierna está gritando ya. La pierna grita. Hay que ayudarla, ¿entiendes? Ay, qué rico. Bueno, vamos a hacer una cosa, una cosita, una cosita. Ay, ay. Ustedes tienen que hacerle esto primero. Claro. No. Miren, señores, el morito, el cerdo, absolutamente todo. Señores, todo en uno. Esto es muy bien. Como no me guarden de los sándwichitos, favorita. Es que seguro, fórralo en harina, dale. O sea, estamos viendo tempranada con humor y de todo adentro. Como no me guarden de la cena. Tú tienes el recalentado, pero haciéndolo un poquito diferente, no tan aburrido. A ver, Mago. A ver, Mago. ¿Qué será todo eso? Yo siempre siento como que se hagan dos. Sí, ese es más por eso que nos callejamos ya, gracias a los invitados. No, no, no. No, no. No, no, no. Señor, tiene estas platanos más duras. No, no te vayas. Sí. Pero, Pruébalo, Pamela, pruébalo con la salsita. Con la salsita. Bueno, pues vamos a hacer una pausa. Esto con la salsita. Sí, con la salsita. Vamos a hacer una pausa, que estamos muy ocupados. Que hay que bajar esta bandeja. Confíen en nosotras, confíen en nosotras, ¿eh? Que lo va a decir que está bueno. No hay pausa. Al regreso, recibimos a nuestro invitado internacional, Henry Santos. Con Chata y Pamela.